Hola a todos, hoy en el último episodio del control técnico vamos a estudiar el punto de parachutaje y de pérdida en el parapente. Vamos a bajar mucho las manos en el recorrido del pilotaje y analizar en qué momento nuestro parapente se desploma. A este ejercicio lo podríamos llamar prohibido despegar. ¿Para qué sirve? ¿De qué sirve? En general bajar mucho las manos en parapente no es muy útil. Buenos pilotos, instructores y las federaciones repiten todo el tiempo que hay que dejar volar el parapente. Pero, lamentablemente, demasiados accidentes siguen relacionados con la salida de la fase de vuelo. Todo el mundo sabe que un parapente entra en pérdida al bajar las manos. ¿Por qué un piloto baja las manos involuntariamente? ¿Qué elemento externo puede distraer a un piloto hasta el punto de desplomar su parapente sin siquiera darse cuenta? A primera vista es el miedo el responsable de este sobrepilotaje en el parapente. Puede ser para evitar un obstáculo. La mano que inicia el giro baja demasiado. Para detener o abrir una plegada los movimientos del pilotaje pueden ser desproporcionados. Y si viento en cola te impresiona la velocidad cerca del suelo, también tenderás a bajar las manos bruscamente en el movimiento de frenado. Mirando más de cerca los accidentes debidos a una entrada en negativo, nos damos cuenta de que no es solo el miedo lo que entra en juego. Un piloto que desea optimizar su giro en térmicas puede acercarse peligrosamente al punto de la pérdida. Y para terminar, intentar ser preciso en un aterrizaje o aterrizar en un despegue es muy propenso a sufrir accidentes. El piloto se concentra en su objetivo y olvida que está bajando mucho las manos. En resumen, para los pilotos acrobáticos, el parachutaje y la pérdida son la clave para realizar las maniobras acrobáticas. Pero al contrario, para un piloto de cross country salir de la fase de vuelo es uno de los peores momentos. Por eso, es importante conocer con precisión el punto de parachutaje de tu vela para no entrar ahí sin querer. El ejercicio de baja velocidad comienza en el momento en que estás listo para despegar. Levantar el parapente por encima de tu cabeza. Date la vuelta de cara a la pendiente y espera. Busca la posición de frenado para dejar la vela quieta. Y quédate así hasta que una pequeña racha, un poco más fuerte que las demás, invite a tus pies a despegar. En ese momento podemos observar un pilotaje con las manos bajas. El piloto puede entrar en pérdida rápidamente. Desde el momento en que el parapente entra en pérdida y el piloto toca el suelo, hay que levantar las manos para estabilizar tu vela sobre la cabeza. Repite el ejercicio tantas veces como puedas. Pero ten clara una cosa, si levantas los pies del suelo más de 30 centímetros, el ejercicio se ha terminado. Es hora de levantar las manos y salir volando. ¡Oh, qué buen sol! Para realizar este ejercicio necesitamos viento fuerte para sentir bien las reacciones de la vela. También necesitamos una ligera inclinación. Conforme domines este ejercicio puedes aumentar la inclinación del área de juego. Y por qué no hacerlo directamente en el despegue para los más hábiles. Para la práctica de este tutorial se requiere un alto nivel de control del pilotaje y del inflado. Así que no juegues con fuego, ten paciencia y disfruta. Vale. El primer problema que te puedes encontrar es esperar horas con la vela arriba de tu cabeza sin poder despegar. Es posible que el viento no tenga fuerza o que la pendiente no sea suficientemente inclinada. El segundo problema que te puedes encontrar al realizar este ejercicio es no poder mantener la vela por encima de tu cabeza. En este caso es posible que hayas elegido un terreno poco expuesto al viento o un despegue un poco caprichoso. Hay que tener en cuenta que este ejercicio es exigente, requiere unas condiciones del viento y una inclinación de la pendiente muy particular. Os presento esta serie de tutoriales para estar seguros que cada uno de vosotros vuela mejor y no para enviaros al hospital. La conclusión final es que estos ejercicios sirven para divertirse y aprender. Si realmente haciendo esto no sientes un placer o no sientes una emoción, mejor hacer otra cosa. Mi experiencia en el aprendizaje del parapente fue a base de probar y a base de errores. Ahora el camino está marcado. No hace falta cometer todos esos errores para aprender. No hay prisa por alcanzar el objetivo final, conseguir todos los ejercicios. Incluso no es necesario llegar hasta el último ejercicio, pero sí es importante progresar poco a poco y aprenderlo bien cada uno de ellos. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.